Leiré Madeline con 7 libras de peso aún no lo sabe, pero llegó al mundo en esta enfermería de la escuela primaria Clever en Dallas, Texas. Lauren Cárcamo estaba embarazada en diciembre pasado, cuando fue a recoger a otra hija y al caminar entre los pasillos se le rompió la fuente. Miedo, tenía mucho miedo porque quería que mi bebé estuviera bien y simplemente dije no, en la escuela cómo van a tener ahora sí que los medios para poder recibir un bebé. La enfermera de la escuela no tenía experiencia en partos y buscó ayuda. No creía lo que estaba pasando. La examiné, pedí que llamaran al 911 y supliqué ayuda. Fue cuando afortunadamente llegó la maestra Pérez, dijo Krause. La veo como un ángel, un héroe, ya que ella no se puso nerviosa, trató de calmar mis nervios. Aparte, fue como una amiga tomando mi mano. Lo que pocos sabían en la escuela es que la maestra Pérez Carballo era doctor en un departamento de obstetricia y ginecología en Venezuela. Y fue ella quien recibió en sus brazos a la niña, quien a los 10 segundos empezó a llorar. La mamá estaba en un franco trabajo de parto, es decir, con muchas contracciones, una tras otra, o sea que ella iba a poder sacar el bebé pronto. El parto tuvo algo de complicación. La maestra y doctora Carballo tuvo que quitarle el cordón umbilical que venía enredado en la cabeza de la niña. Cuando fue saliendo nos dimos cuenta que el cordón estaba enredado en todo el cuerpo. Eso fue lo que tal vez quiso, retrasó la salida del bebé. La maestra de quinto grado dice que no busque elogios. La escuela reconoce su heroica labor porque también ayuda a estudiantes diabéticos cuando la enfermera no está. La niña Leire, su mamá y la maestra se volvieron a reencontrar hoy de nueva cuenta. La niña está sana y muy grande. La mamá sigue agradecida con la maestra María Pérez Carballo por estar ahí junto a ella en ese difícil momento. En Dallas, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.